Tener un trauma en la p***a vida, le ha dado en tu p***a cabeza, wey, y que le digas a tu mamá, mami, tengo que escribir eso porque a mí me dejó eso marcada y que le diga, yo no te acuerdo, y le diga, ¿cómo no te vas a acordar, wey? Mi mamá no es como yo, mi mamá no es adicta, ni alcohólica. Te va a volver a hacer eso hasta que te mate, y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpearon, y yo vi cómo la golpeaban, y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija, ni a mí, y lo digo porque pasa, y es muy triste. Última hora Alejandra Guzmán confiesa borracha, mi papá abusó de mí y también de mi mamá, México. Por fin se han revelado audios donde supuestamente Alejandra reveló que su papá sí había abusado de ella cuando tenía apenas 15 años. Siempre abusó de mí y una vez me tiró los dientes, es un mal padre y no quiero tenerlo cerca de mí, reveló Alejandra Guzmán a través de las redes sociales. Por fin han revelado lo inesperado, esta es la verdad. Alejandra Guzmán se encuentra en los peores momentos de su vida, ya que ahora su hija reveló que supuestamente Enrique también había abusado de ella cuando tenía 5 años. Frida Sofía fue abusada también por Enrique Guzmán. Todos en la familia Pinal fueron abusados por Enrique y así lo revelan a través de los medios. Frida Sofía reveló que Alejandra también había tenido un bebé con Enrique Guzmán. Era incesto, tuvieron un bebé y le demostró el amor, reveló Frida Sofía que su abuelo era un ser asqueroso, no valía la pena, es un ser despreciable y lo peor que pudo haber pasado. No puede ser, quiero que se vaya de aquí, es lo peor que pudo haber pasado, reveló Frida Sofía. Había imágenes y audios que han revelado que Enrique Guzmán manoseaba mujeres, también a Verónica Castro y Alejandra Guzmán en su programa. Lo hacía ante las cámaras y ante el público sin importarle lo que los demás pensaran. Era la peor persona, un macho que solamente quería abusar de mujeres, acabar con esto. No puede ser, dice Alejandra Guzmán, ayúdenme. Tener un trauma en la p*** vida, mirada en tu p*** cabeza, güey. Y que le digas a tu mamá, mami, tengo que escribir eso porque a mí me dejó eso marcada y que me diga, pues yo no te acuerdo. Y le diga, ¿cómo no te vas a acordar, güey? Mi mamá no es como yo, mi mamá no es sadica, ni alcohólica. Última hora. Y yo lo digo porque también alguna vez a mi mamá la golpearon, y yo vi cómo la golpeaban. Y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija, ni a mí. Y lo digo porque pasa, y es muy triste. Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido mis violencias, he tenido mis diferencias, he tenido mis diferencias. Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido mis diferencias, he tenido diferencias. Sí, agresivo. O sea, a mí ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo a lo mejor, ¿verdad? Porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, ya no se mete nada, porque está casado hace muchos años con Rosalba, que es un encanto, que es una señorona. Enrique, tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso. Fue un hombre muy abusivo. Muy... Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas.